Hay muchas personas que tienen su glucosa en ayuno arriba de 100 miligramos o bien tienen alta su hemoglobina glucosilada pero que creen, no tienen diabetes, sino que tienen otro problema o problemas de fondo que les sube su nivel de glucosa y lamentablemente quieren bajar su nivel de glucosa con un tratamiento que es para la diabetes cuando ni siquiera tienen ese problema. En este video te voy a compartir 5 causas que suben tu nivel de glucosa por arriba de 100 miligramos que no es la diabetes y que requieren un tratamiento diferente. Hola que tal, yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y espero que estos videos te ayuden porque he visto a muchas personas con diagnóstico de diabetes y en realidad no tienen diabetes y cuando les preguntas resulta que su doctor le diagnosticó prediabetes porque tenía su glucosa en 110 o bien tenía su hemoglobina glucosilada en 5.8. Para que quede muy claro, así no se diagnostica la prediabetes o la diabetes porque únicamente están tomando en cuenta el valor de glucosa. Es un error hacer diagnósticos y tratamientos de las enfermedades crónicas asociadas a un mal estilo de vida guiándose por solo un parámetro. Hay que ver el contexto y el trasfondo. Te lo explico de esta forma, una persona con prediabetes o diabetes es cierto, tiene su glucosa alta, pero observe bien los criterios, hay que tener dos o más de los siguientes. O bien su glucosa alta y además alguna otra alteración de estos parámetros. Ejemplo, si es una persona que tiene su glucosa en 119, pero además tiene sobrepeso y triglicéridos altos, claro que esa persona sí tiene prediabetes. Ahí le va otro ejemplo, una persona con azúcar en 105, pero además tiene su colesterol bueno HDL muy bajito y además toma medicamentos para la presión arterial. Esa persona, claro que tiene prediabetes, pero ahí te va la incógnita. Se trata de una persona con azúcar en 120, su hemoglobina glucosilada en 6.1%, pero no tiene ninguno de estos triglicéridos bien, colesterol bueno bien, su presión bien, no hay sobrepeso y ninguna otra alteración metabólica que indique resistencia a la insulina. Como hígado graso, ácido úrico elevado, entonces cuando es así, esa persona no tiene prediabetes propiamente o diabetes, sino que tiene otro problema que le sube su nivel de glucosa. Esto puede ser difícil de digerir, así que en este video trato de comunicárselo de una forma sencilla y clara. Por supuesto que la palabra final lo tiene su médico tratante haciendo un análisis adecuado de su situación y de preferencia que sea un médico especialista en el tema, porque si no, se van a guiar por otras recomendaciones y puede que el diagnóstico no sea el correcto. Entonces, ¿qué pudiera subirte tu nivel de glucosa y que no es prediabetes? Lo más común es el estrés crónico o problemas del cortisol. Estas dos cosas pueden coexistir, aunque no necesariamente. Es decir, una persona con cortisol normal aún puede tener estrés crónico y por lo tanto su azúcar arriba de 100 miligramos. Cuando el cortisol está elevado, generalmente mayor a 13, cortisol sérico matutino, el diagnóstico es obvio, el cortisol sube tu nivel de glucosa. Cuando el cortisol está normal, cuesta más trabajo aceptar el diagnóstico, pero es bien obvio con los sensores de glucosa. Observa la línea que ves aquí en pantalla. Prácticamente el azúcar está arriba de 100 todo el tiempo, tanto en la mañana, como en la tarde, como en la noche. Y muy curioso, no hay picos de glucosa. Esta persona come bien, su comida no le sube la glucosa. Cuando es eso, la comida no te va a bajar el nivel de azúcar, sino que hay que revisar qué estoy haciendo en mi rutina diaria, sobre todo en el ámbito de los pensamientos, las emociones y las conductas que me están generando este estrés crónico y que me está subiendo el azúcar arriba de 100 miligramos. La segunda razón también súper frecuente, mala calidad del sueño o el insomnio crónico. Por la razón que sea un sueño de baja calidad, hace que el azúcar amanezca arriba de 100 miligramos. ¿Cómo yo identifico que estoy durmiendo mal? Número uno, yo amanezco apretado, con bruxismo. Y número dos, amanezco con mucha hambre. Cuando una persona no duerme bien, las hormonas de hambre y saciedad están totalmente alteradas. Si yo amanezco con mucha hambre, quiere decir que mi calidad del sueño a lo mejor no es suficientemente buena. Para algunas personas es bastante obvio porque tienen apnea del sueño, roncan mucho o duermen simplemente muy poquito. Cuatro o cinco horas, se están despertando frecuentemente, les cuesta mucho quedarse dormidos, tardan hasta dos horas dando vueltas en la cama para conciliar el sueño. Si es eso, tenlo por seguro que esa es la razón que tu glucosa está arriba de 100 miligramos. Número tres, y esto desconcierta mucho a las personas con diabetes, infecciones o enfermedades agudas. Doctor, yo venía bien, iba revirtiéndome diabetes, tenía 220, lo bajé a 102, pero ahora resulta que tengo mi glucosa en 160, 170 y no sé por qué. Cuando le preguntas, resulta que tiene gripa en ese momento. O bien, tuvo un accidente, se cayó, se golpeó el tobillo, está muy inflamado, tiene dolor, ha tomado medicamentos para el dolor, hay algo agudo en ese momento que lo está afectando y la inflamación y el dolor también suben su nivel de glucosa. Esto aplica para un procedimiento invasivo, un procedimiento dental, por ejemplo, y ya no se diga una cirugía mayor. De hecho, te platico un caso. Estoy atendiendo a una señora de 45 años de edad que venía súper bien revirtiendo la diabetes. De 240, logró bajar a 130 miligramos, pero ahora tiene su azúcar en 160 miligramos y ya tiene así tres meses. Ella tuvo un accidente, se fracturó un tobillo, la operaron, tiene placas y tornillos, ya la dieron de alta, pero está en rehabilitación. El punto es que al hacerle estudios, todavía tiene rezagos de la cirugía y de esa misma fractura. Todavía hay inflamación crónica, de tal forma que esa glucosa más alta es por esa enfermedad aguda. Número 4, que no mucho lo toman en cuenta, pero sucede. El ayuno prolongado o las dietas extremas. Hacer ayuno más de lo que tu cuerpo necesita estresa al cuerpo, liberas cortisol, adrenalina y eso hace que el azúcar en ayuno esté arriba de 100 miligramos. Una dieta en extremo, por lo mismo, cortar demasiado los carbohidratos o micronutrientes compromete tu estado nutricional, compromete tu microbiota, compromete tu bienestar en general. Eso no es bueno más allá del estrés o de la preocupación por incluir carbohidratos. Todo esto englobado hace que el azúcar suba por arriba de 100 miligramos. Este punto es bien difícil de tratar porque la recomendación es bajarle al ayuno o incorporar un poquito más de carbohidratos. Cosa que parece ilógico para estas personas porque tienen su azúcar alto, 120, 140 y cuando tú le recomiendas hacer menos ayuno o comer más carbohidratos, pues genera más preocupación. Pero eso mismo me confirma el diagnóstico. ¿Tienen miedo a la comida? Tan es así que dejan de comer por 18, 20, 22 horas tratando de bajar la glucosa cuando la estrategia es totalmente diferente. Y número 5. Una condición que afecta a las mujeres que por alguna razón cada vez es más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico. Generalmente a una mujer que le detectan esto, pues tiene muchos quistes en los ovarios, tiene problemas de la regla, ya sea que no le baje por 2, 3 meses o que le baje muy seguido y tienen por lo general problemas para tener hijos. Ese síndrome está muy ligado a la resistencia a la insulina y habitualmente la recomendación es metformina o anticonceptivos. Pero en realidad puede que sean los mismos picos de glucosa lo que esté afectando eso, disruptores hormonales. Y aquí sí conlleva un tratamiento totalmente diferente a la prediabetes o la diabetes porque son otros factores que hay que tomar en cuenta a la hora de prescribir un tratamiento. Dentro de lo que yo he aprendido y observado de estos casos es número 1 a confirmar el diagnóstico porque hay muchas mujeres que les han dicho que tienen ovario poliquístico pero en realidad no lo tienen. Y número 2, ahí sí es bien importante acompañarse de un sensor de glucosa porque casi siempre los picos de glucosa son lo que están ocasionando ese ovario poliquístico. Así que, ¿qué puedes hacer al respecto si tu glucosa está por arriba de 100 miligramos y no estás seguro de si tienes prediabetes o diabetes o bien otra situación? Puedes empezar a hacerte los estudios completos del laboratorio, puedes enviar un mensaje al número que ves en pantalla para darte más información y ayudarte a encontrar el diagnóstico correcto porque hay que ver si tienes signos o no de resistencia a la insulina. Y mi segundo consejo es consultar con un médico que se especialice en los temas de glucosa porque puede ser que el trasfondo sea otro y no se trate de una prediabetes o una diabetes como tal y que requieras un tratamiento totalmente diferente. Yo soy el Dr. Antonio Cota y espero que este video te ayude. Es un tema complicado lograr discernir si realmente yo tengo prediabetes o no pero prácticamente lo que hacemos es lo que ya te compartí indagar sobre otras condiciones, revisar el historial, revisar el contexto, revisar estudios de laboratorio y con eso casi siempre tenemos el diagnóstico definitivo.